Hola, bienvenido a mi canal, soy Miriam Ferris y desde esta ventanita al mundo quiero ofrecerte todas las herramientas que me están ayudando y me han ayudado en mi despertar espiritual. Te cuento un secreto, si crees que has venido a este mundo a aprender con sufrimiento, estás muy equivocado. Desde ya mismo le pedimos a tu parte divina que libere esta falsa creencia, para que a partir de ahora tu camino de despertar sea desde el respeto, el amor y la felicidad. Al final todo está en ti, solo tienes que recordarlo. Y para ello te ofrecemos programas en directo de registros acásicos, en los que atendemos a los asistentes de forma totalmente gratuita. También encontrarás conceptos espirituales explicados de forma sencilla. Y finalmente te ofrecemos un montón de recursos fáciles, tanto de autosanación, para que puedas sanarte a ti mismo, sin la ayuda de nadie más, como de autoconocimiento, para que llegues a conectar con el gran ser de luz que tú eres. Si aún no estás suscrito a mi canal, vamos, ¿a qué esperas? Suscríbete y entérate de todo lo que se cuece. Dale al me gusta si te gustó el vídeo. Y déjanos tus comentarios. Explícanos qué te gustaría sanar. Haremos un vídeo para que tú mismo puedas hacerlo, desde ese maravilloso ser de luz que tú eres. Gracias por estar ahí. Nos vemos pronto.